Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. Pues nada, ya estamos aquí, los dos junticos, y vamos a, por lo menos, media hora de charleta y a ver lo que nos repara. Muy bien, estoy dispuesto a contestar. Pues te presentas a las elecciones por la CHA, 46 años, bueno, casado, 46 años y dos gemelos, que va a dar el compromiso. Pues nada, sí, me presento por la CHA, porque últimamente, pues, creo que había que hacer algo en el pueblo para salir de esta situación que, a nuestro parecer, se ha formado, y que una de las posibilidades que se me opreció fue presentarme como candidato por CHA, que es un partido de izquierdas y que últimamente me convence mucho cómo está trabajando, y entonces, aquí estoy, con este reto que... Es un reto, pero... Sí, es un reto. ¿Vienes del PSOE? Bueno, no del PSOE, pero... Vamos, hay referencias. Hay referencias, sí, incluso un año de vez estuve en la candidatura, presentado en el número 7, pero luego ya me separé mucho de lo que es el partido en sí, a nivel local, y he estado un tiempo que casi no he tenido nada que ver en política, aunque siempre me ha interesado la política local, lógicamente, porque es la que más cercana tenemos y la que más nos atañe y la que más repercusiones nos trae, si está bien o mal hecha, a entender. Y que evoluciona, evoluciona, tanto en el pensamiento como en otras cosas, ¿no? La herradura, también has estado, ¿no? Sí, la herradura fue... Fui socio de la herradura, pero bueno, por motivos que no vienen al caso, y voy a explicar ahora, vendí mis acciones... ¿En el 2009? ¿O en el año pasado? No, 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 en el 2008 o 2009 fue cuando las vendí, yo me las vendí por motivos que... Creo que no tiene nada que ver con... ...que yo me presenté con Chán y con estas cosas. Económica. Vamos a ver, con el compromiso, el presidente de la PAC que has dimitido... Sí, el otro día... Vamos, pienso yo que la dimisión de ser presidente de la PAC no tiene nada que ver con la política... No, no tiene nada que ver... No, no tiene nada que ver porque es el concejal y además ser presidente de una PAC no es incompatible. No porque no es un cargo remunerado, ni nada, ¿no? Pero, lógicamente, ahora el compromiso está viviendo una época, así, un poco de cambios también y lo que necesita es gente que pueda ocuparse y tener tiempo para dedicarlo al compromiso. Y yo, si estoy dedicado a hacer una campaña todo lo más dura posible para conseguir sacar cuanto más concejales mejor, pues, o tengo que atender la campaña o tengo que atender el compromiso. y prefiero atender la campaña en estos momentos que es lo que más me interesa. Con lo cual, para no atender las necesidades del APA y del compromiso y de los padres que forman parte del APA, pues, he decidido presentarlo. Simplemente por eso. Ya, ya, ya. Entonces, en cuanto a algo... en cuanto al compromiso, en la problemática que se ha generado y ya fuera de... ya no siendo presidente, ¿cómo lo ves ahora desde fuera? Pero como padre también. A ver, desde fuera desde fuera no lo veo porque lógicamente sigo siendo padre y sigo siendo padre de alumno del compromiso. Y aunque yo siempre digo que ya tengo las judías comidas ahí en este colegio porque mis hijos van a cuarto y les queda este curso y dos más y en su clase tampoco hay la mayor problemática ni hay ningún tipo de problema ni nada. Bueno, lo que hay que hacer es ayudar y esto es una cosa que yo la veía hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que lo llevo diciendo que es que esta problemática se iba a presentar y no es ni bueno ni malo que haya tanta inmigración ni ningún compromiso. Simplemente es lo lógico. ¿Por qué? Porque está situado en el casco antiguo toda la gente que vive por esa zona son inmigrantes porque son las casas que con relación al valor son las más accesibles para ellos y se matriculan allí. No hay ninguna solución a que no se matriculen porque se matriculan dentro de plazo y hay plazas con lo cual se les tiene que admitir. Solución hacer un colegio atractivo que en vez de recibir el tema típico la reactiva 60 o a más largo plazo la que es necesaria en este grupo es el colegio nuevo. Claro, vas a salir tú como tus hijos van a salir del colegio y a lo mejor aún les queda otro año más a los que se queden allí para que puedan ver algo de luz en el nuevo compromiso. Pues sería mucho correr bajo mi punto de vista. Pues en el palacio aún despacio. Aún más despacio. Según el exdirector general de educación Felipe Faci nos lo prometió en tres años cuando estabas allí presente. vamos ni yo ni él mismo se lo había creído eso que en tres años teníamos un colegio cuando aún no tenemos ni suelo. O sea ni yo ni él se lo creyó pero bueno eran momentos preelectorales eran momentos de venir a prometer y una promesa de este estilo vende mucho. ¿Vale? Luego otra cosa te lo prometen para dentro de tres años hasta dentro de tres años no les puedes echar en cara que no han cumplido su promesa. Claro. Lo del bilingüismo que se ha pedido que no sabemos si está o no está pues bueno ese es otro tema eso ya depende más de la dirección provincial y estas cosas pero lógicamente lo del colegio nuevo viene te lanza una promesa de tres años y si protestas antes de tres años te dicen oye que yo te dije que en tres años espérate. Entonces claro hasta ahí también ellos que son políticos pero no son tontos. Bueno vamos acercándonos ya y en el tema local ya de gacha más o menos el programa ¿podéis decir algo? Hombre la verdad que ¿de dónde vais a ir? ¿qué vais a afrontar? Son tiempos duros tenemos una crisis inmensa y la verdad que este mandato pasado no teníamos representación en el ayuntamiento y pues estamos un poco entre comillas descolgados de situación del ayuntamiento de presupuestos y de estas cosas que al fin y al cabo los que están metidos dentro los llevan más al día ¿no? entonces el tema del programa electoral lo estamos estudiando ahora tenemos algunas propuestas pero bueno como supongo que la mayoría pues mejoras sobre todo en infraestructuras de caminos el tema de la columna el gas son pero pues son líneas generales que luego desglosaremos en la revista que vamos a sacar ahora dentro de una semana o cuarenta sacaremos un charremos nuevo ahí desglosamos parte de nuestras intenciones y luego lógicamente cuando sea la hora de sacar el programa electoral allí bueno vamos a hacer un supuesto de que la CHA tiene por ejemplo uno o dos concejales y es la llave del gobierno municipal ante pactos con el PSOE pactos con el CPC o pactos con el CPE o la PAD o el PAD bueno lo que pasa es que aquí hay un un problema y es que las elecciones no han venido ya pero bueno vamos a ver de un supuesto tampoco sabemos tampoco sabemos el día 22 de mayo que va a pasar ni que composición de aditamento va a haber ni que es lo que nos van a ofrecer en caso de que fuéramos la llave o no nuestra intención en principio es no pactar esa es nuestra intención pero lo dejo bien si bueno dejando esa posible apertura de llave de posibilidades en el caso de que hubiera una lista mayoritaria habría abstención para que esa misma lista mayoritaria accediera al gobierno a ver mi opinión personal y ahora no hablo como CHA hablo como Vicente Sancho es que debería gobernar el que más votos saca esto es lo que yo pienso o sea para mí me parece contraproducente que una lista saque menos votos luego hay menos ciudadanos que la quieren y se junta con otro en un pacto a veces contra la natura como hemos visto aquí en este pueblo ¿vale? y gobierno yo porque a mí me interesa gobernar por lo que sea ¿no? por el tema económico o por el tema poder o por el tema estatus no tengo ni idea ¿vale? pero lo que nosotros tenemos claro es que si hay una lista más votada y no no hacemos pactos porque no es nuestra ideología esta de pactar pues lógicamente respetaremos a la lista más votada y nadie votaremos a nosotros mismos o votaremos en blanco para que tenga el camino abierto a gobernar esto me deja un poco la línea abierta de que si fuera la lista más votada los socialistas ahí sí que entraríais como ideología más cercana ¿no? no tampoco no tenemos que tenemos que ver qué composición hay cuánto sacamos nosotros cuánto sacan los otros o es que no no es que hay una experiencia en junta de este estilo y pues bueno claro gobernó PSOE gobernó Chunta y fue muy mal y fue muy mal para Chunta y Manuel Bonastricón y fue muy mal para Chunta hombre en las siguientes no consiguió pues ya más no te puedo decir ya queda claro pues pocas cosas nos quedan más pero en fin el cauce del Guadalupe ¿qué piensas sobre este tema? si lo veremos nuestra generación las futuras sería una cosa buena hombre yo creo que no es solamente el cauce del Guadalupe sería pues cuestión de cuidar toda la ya ya está lo más próximo lo más próximo que está ahí está por el mar yo creo que yo creo que lo que sí que se debería hacer con estas cosas o sea el medio ambiente es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta porque al fin y al cabo teniendo como te llamas en Caspe dos pantanos que pueden atraer turismo y teniendo el cauce del Guadalupe que si estuviera recuperado tenemos las posibilidades de hacer excursiones por alrededor del río incluso y si sabes dónde están se pueden ver hasta nutrios Caspe ahí sería una cosa vamos es una cosa primordial que todo lo que es relativo al medio ambiente esté conservado y sobre todo el cauce del Guadalupe evitar lo que está pasando ahora que no baje el cauce ecológico y que cada dos por tres estando inyectando cemento como están inyectando en la presa veas a los pobres cangrejos de color gris no tiene sentido bueno ahí nos acercamos también al tema de las torres de los rimeres de la urbanización vamos de del urbanita que baja a hacerse su torreta a su más y bueno pues que incumple la normativa vigente pero para mí vamos que la constitución bien dice que tenemos derecho a una vivienda inclusive digna ¿no? hombre tu opinión sobre esto mi opinión mi opinión es muy particular ¿vale? estamos de acuerdo la mayoría de chintas estamos de acuerdo en esto y es que cuando se empezó con el rollo de las torretas vamos a llamarlo así hubo quien dijo en una reunión que se hizo a nivel de técnicos y de albañiles y de empresarios de la construcción en Caspe que lo bueno sería olvidarnos desde ahí hacia atrás de todo lo que había pasado porque lógicamente se hizo borrón y cuenta nueva y a partir de ese momento para no meternos en tantos follones como el ayuntamiento se ha metido porque ha empezado a denunciar muchas veces ni son denuncias que luego han sido recurridas denuncias que después de ser recurridas las ha perdido el ayuntamiento y han tenido que devolver el dinero incluso el señor que ha recurrido la denuncia se ha tenido que gastar en sus abogados y en sus técnicos sin tener ninguna culpa porque su torreta estaba o bien legal o bien en caso de que fuera ilegal había prescrito bueno las que están prescritas ya están prescritas hay sentencias que dicen que vaya a ser a la legalización pero que la legalización es un estado que tiene que cumplir la norma no se le pide la demolición pero cerca ahí la chac lo que piensa es que se debería haber hecho ahí un borrón y cuenta nueva porque además el caspe hay mucho espíritu de la torreta es una cosa que la gente tiene su piso en caspe y tiene la torreta en Rimel en el Ramblar en el Sancholo en la Riguela o donde sea con el único interés o el único objetivo de ir allí los domingos a hacerse sus patatas y a comerse las costillas con los amigos en el fuego bajo entonces ahí haber hecho un borrón y cuenta nueva y luego sí empezar con la penalidad porque lo que está claro es que si hay torretas que son ilegales tan culpable es quien la ha hecho como quien la ha dejado hacer pero ahí están los 5 años de prescripción hay dos urbanizaciones que hay terreno para poder hacer los chalecillos la segunda vivienda entonces estamos creando muchísimos sitios donde tiene que concurrir el municipio a urbanizar y cosa imposible de dar vertidos agua, luz, etc. sí, pero bueno tú tienes tu campo que tienes una hectárea de tierra y te puedes construir una vivienda legal con los metros que te digan y necesitarás tener una fosa séptica como la que la ley te diga si tú cumples con todos esos objetivos con una hectárea sí que se puede acceder actualmente pues ya está entonces el problema es el que tiene menos tierra o la tiene actualmente en una o gente que ya la tiene o gente que ya la tenía hecha y que había prescrito y que ahora quieren reformar porque el tejado se les cae y tal y cual y no pueden no pueden a lo mejor es que eso también vamos es una cosa que no tiene ningún sentido además en los tiempos de crisis en los que estamos viviendo ahora y más una crisis de la construcción tan grande lo que se debería hacer es bueno cumpliendo la legalidad dejar a todo el mundo que cuanto más gente pobre y haga cosas es mejor para el pueblo Castillo de Compromiso oye Castillo de Compromiso es un tema que lleva a la verdad yo personalmente creo que no sé si hemos tocado este tema aún en las reuniones que hemos tenido sé que se han que se han modificado un poco y se han arreglado las bodegas y hay cuatro proyectos que hay algunos proyectos y exactamente y sé que ha habido yo no pertenezco a la asociación de amigos del castillo y sé que el otro día hubo una reunión y que les explicaron más o menos cómo iba el tema del castillo pero la verdad que yo no no tengo además fuera de Chunta ya tengo una opinión muy personal sobre el castillo de compromiso que me gustaría reservar pero la Chunta sobre este tema tampoco lo habéis tocado y habéis decidido no la verdad que no en el caso de movilizaciones hombre en el caso de movilizaciones y si vemos que el castillo de compromiso lo van a volver o sea se va a rehabilitar y nos lo van a rehabilitar con bloques de hormigón ya tenemos bastante con los tubos de hormigón que tenemos allí con los tubos de cemento la Chunta estará en contra lógicamente si se hace una rehabilitación hay que hacer una rehabilitación en condiciones en condiciones y si no es en condiciones pues imagino que la Chunta yo el primero estaré si hay alguna movilización estaré allí delante pasado mañana día jueves a las 8 viene en IBSIBA y te presentas tú y Polito Solé para la alcaldía en la sala ¿quieres añadir alguna cosa más que se nos haya quedado en el tinte pero bueno pues sí hablando del tema de la presentación que el jueves por la tarde vendrán Nieves y Veas el horario supongo que será 6 más o menos visitaremos seguramente el Museo de la Autonomía y luego tendremos una reunión en el mismo restaurante del Surtidor con con la comunidad de regantes de Cibán y los regantes expectantes del Canal de la Colomina y luego ya haremos la presentación hablará Nieves imagino luego nosotros haremos la presentación de las candidaturas y luego tendremos un pequeño vino un picoteo allí no sé cuánto tiempo llevamos no sé si nos hemos pasado o nos hemos nos hemos es que hablando de lo de la Colomina yo no te he dicho absolutamente nada de la Colomina porque la hecha ya lo habías dicho tú al principio del tema de los regantes etcétera etcétera entonces os vais a reunir con la Colomina con Benito Jimeno estáis por el tema de la agricultura hombre lógicamente Carcaspé ha sido y es evidentemente un pueblo agrícola vale la tomadura de pelo de la de la Colomina parece a la tomadura de pelo de la residencia de ancianos vale la hacen nos emplea se rompe la vuelven a hacer nos emplea se vuelve a romper o sea es algo que no tiene sentido se están gastando dineros públicos que pagamos entre todos para hacer un canal que luego no se emplea para nada luego ese canal se rompe se hay que volverlo a hacer o sea ya nos tomaron el pelo cuando hicieron el pantalón nos quitaron las mejores hectáreas del regadío que tenemos en este pueblo al menos tenía que haber compensado con algo y esa compensación era la Colomina que se hizo un canal que no ha servido absolutamente para nada entonces se está echando a perder exactamente o sea ya se está echando a perder la segunda vez la segunda vez es que esto es lo lamentable ¿y cuánto falta? no lo sé ellos son los que me tienen que yo sé que en Caspe hay gente que ya está poniendo riegos en parcelas esperando a que les den el agua de la Colomina ya tienen el riego en parcela montado o sea tienen las parcelas amuebladas ¿vale? con sus goteos o sus aspersiones pues nada recordamos que a las 8 de la tarde viene el jueves Nives Ideas que es tu presentación y la de Hipólito Solé y no me queda más que decirte pues nos vemos el jueves por ahí y eso y que sepan todos que bueno que estéis ahí están todos invitados a venir a asistir a la presentación está invitado y que pues eso que yo me presento por juntas porque creo que hoy por hoy es el único partido en Aragón que está haciendo una política desde Aragón y por Aragón y además una política de izquierdas hasta luego